Y ahí se está grabando. Entonces lo que estaba diciendo era los posterior, el famoso santo grial de los modelamientos. Habíamos visto en un principio máxima verosimilitud, después máxima posteriori, que era como la moda del posterior. Y vimos también el caso de las distribuciones conjugadas para calcular unos posteriores. De hecho, hoy día les alcancé a mandar algunas de las notas de esa tarea del posterior conjugado, beta-vernulio. Y esos son los casos, digamos, que se cuentan con los dedos donde el posterior viene dado matemáticamente, de forma analítica. Y en muchos casos eso no se tiene. Entonces yo me imagino que en la lección pasada, que fue con Eliana, retomaron todo esto de modelamiento bayesiano, hablaron de nuevo, el teorema de Bayes, qué significa este posterior, qué significa actualizar el posterior. Probablemente deben haber repasado también un poco el tema de las distribuciones conjugadas. Me corrigen si me equivoco. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si tengo un posterior más complicado? En general, si vamos más allá de los problemas más sencillos, como la regresión lineal, por ejemplo, si ya tenemos algún elemento no lineal en nuestro modelo, ya no vamos a poder, ya no vamos a tener esa propiedad de conjugación. Ya no vamos a tener un posterior analítico. Si tenemos un modelo jerárquico, que me imagino que eso es algo que también podrían haber visto en la clase pasada, un modelo jerárquico se refiere a que yo tengo una variable aleatoria cuyos parámetros son una variable aleatoria, y tal vez los parámetros de esa también son una variable aleatoria. O sea, hay una jerarquía, una jerarquía de generación. En esos casos es muy difícil que haya conjugación. Y entonces, para obtener ese posterior, que es lo que necesitamos para hacer nuestras predicciones, para estudiar la incerteza de nuestros parámetros y hacer predicciones, que es finalmente lo que queremos al final del día, tenemos que usar algunos métodos aproximados. Y los métodos aproximados se dividen principalmente en dos. Uno, que son los basados en optimización, que son como el tema principal del curso de aprendizaje bayesiano y raíz neuronales, que voy a dictar el otro semestre. Y otro que son los métodos basados en muestreo. Y los métodos basados en muestreo, lejos, lo que domina es Markov Chain Monte Carlo. Que a algunos de ustedes les debe sonar, porque yo sé que están conmigo en el curso de simulación, donde Markov Chain Monte Carlo es un tema importante. Yo entiendo también que los que lo hicieron el año pasado lo deben haber visto con la Gaby. Pero de todas formas, la idea de esta clase es ser inclusivo, considerar a todos, así que vamos a hacer un repaso desde abajo. Eso sí, omitiendo un poco algunas de las cosas más internas de Markov Chain Monte Carlo. Vamos a enfocarnos un poquito más en cómo se aplica para resolver un problema como, por ejemplo, la mezcla de gaussianas que nosotros ya vimos. Entonces, voy a correr esto. Vamos a usar una librería que se llama PYMC. Bueno, aprovecho de comentar que la lección de hoy no va a tener tarea. ¿Por qué? Porque tampoco les quiero poner más cara que encima si todavía están haciendo los proyectos, así que me pareció más prudente que la clase de hoy no tuviera tarea. Así que no se pongan ahora como apurados a instalar esta librería. Después, si quieren correr esto, este cuadernillo ustedes y hacer algunas pruebas ustedes, ahí lo pueden instalar. Entonces, en este caso particular, yo estoy usando PYMC 3.8. Nosotros vamos a hacer como un mini tutorial de PYMC parecido a lo que ya vimos, perdonen la redundancia a los que ya lo vieron en simulación, pero después lo vamos a aplicar a algunos problemas un poco distintos. Y la referencia principal es este libro, el capítulo 2 y 3 del libro de Métodos Bayesianos para Hackers. Una lectura muy agradable y para nada así súper teórico. Es bien aplicado. Está escrito para ingenieros informáticos, así que es un libro súper recomendable para todo lo que es bayesiano. Bueno, lo primero es un poco como de recapitulación. Todo esto es lo que yo creo que ustedes deben haber visto con Eliana, que deben haber ya repasado con Eliana en la lección de modelamiento bayesiano, la pasada, pero igual pasaron más de dos semanas, así que por qué no volver a recapitular. Está primero esta situación de la interpretación de la probabilidad, que es distinto si uno es frecuentista, que si uno es bayesiano. En el caso bayesiano, en el caso bayesiano, mis parámetros, que yo estoy estimando también son variables aleatorias, entonces tienen una incertidumbre intrínseca. Tienen una distribución. Son estocásticos. No es que su incerteza venga simplemente de contar cuántas veces la moneda sale cara o sale sello. La moneda es incierta incluso aunque no la haya lanzado nunca. Eso es como piensa el bayesiano, por decirlo así. Y el bayesiano entonces tiene un cierto evento A, que tiene una probabilidad A, y luego lo que quiere es actualizar esa probabilidad, dado que yo observé, o coleccioné, en este caso como se dice aquí, una evidencia, una cierta evidencia, unos ciertos hechos, que están aquí denotados como X. Para nosotros esto es típicamente los datos. Entonces, ¿cómo evoluciona A dado que yo observé mi data? ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Bueno, el posterior se puede escribir usando teorema de Bayes, como una verosimilitud, la probabilidad de X dado mis parámetros, o la probabilidad de los parámetros, el prior, y dividido por esta constante normalizadora que es la evidencia, que es la integral de lo que está arriba en A. Entonces, esto es teorema de Bayes, y recordar, bueno, que en general si estamos haciendo, por ejemplo, máximo posteriori, la parte de abajo no depende de A, entonces en realidad solo nos interesa la parte de arriba. Entonces el posteriori es proporcional a esto. ¿Ya? Y típicamente, o sea, lo que vemos, que es lo mismo que ustedes vieron en esa tarea hace mucho, mucho tiempo que yo acabo de corregir, es que mientras más evidencia nosotros coleccionamos, más datos tenemos, entonces cada vez la influencia del prior se hace menos, y la influencia de la verosimilitud se hace más, lo cual tiene sentido, porque mientras más datos yo tengo, entonces ya no tengo que hacerle tanto caso a mi prior, puedo confiar en mi data. Bueno, y lo que vimos antes fue máxima verosimilitud, que es básicamente maximizar esto, solamente la verosimilitud, máxima posteriori, que es optimizar todo esto junto, ya Px dado a por Pda, y lo que sería bayesiano sería todo, o sea, incluida la evidencia, y para eso tenemos que resolver esta cosa de acá, y aquí está mostrado la evidencia como en su forma, con la ley de probabilidades totales, como esta integral media espantosa, que es lo que no nos deja dormir a veces, porque es demasiado complicada. Entonces aquí es donde, si este modelo es jerárquico, si este modelo es no lineal, muy complejo, o tiene muchos parámetros, por ejemplo, la dimensionalidad de A es muy grande, esto, por dar un ejemplo, imaginen una red neuronal con un millón de parámetros, y tienes una integral, un millón dimensional, por decirlo así, y ahí nomás quedaste. Por eso, como dice aquí, la evidencia es usualmente lo que hace que esto sea, que no se pueda resolver analíticamente. Nosotros ya vimos de hecho un caso, que era el caso de GMM, donde la cantidad de parámetros a integrar es demasiado grande, y por eso usamos aproximaciones. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Bueno, una es, si es que estamos, digamos, en el caso particular, que como dije, se cuenta con los dedos, de que hay una distribución conjugada, entonces, tenemos la solución analítica, directamente. Estamos listos. De lo contrario, tenemos que, o hacer, inferencia variacional, o Markov Chain Monte Carlo. Esas son las dos opciones más populares. De hecho, puede que hayan otras, pero, estas son las que lejos, más se ocupan. Y cada una tiene como su nicho. Inferencia, o sea, no voy a entrar en gran detalle de lo que es inferencia variacional, porque, si no, esto es como un curso en sí mismo. Pero, básicamente, podemos diferenciarlo en que Markov Chain Monte Carlo, Markov Chain Monte Carlo, la gracia que tiene, es que es asintóticamente exacto. Eso significa que, el resultado que vamos a tener, va a ser, en general, mucho mejor que el resultado de Bayes variacional. El problema que tiene Markov Chain Monte Carlo es que, pagas un costo en cómputo que es mucho mayor al de inferencia variacional. Entonces, ese es como el trade-off. Si yo tengo un modelo que tal vez es, muy, muy, muy grande, con muchos, muchos, muchos datos, entonces, aunque quisiera hacer Markov Chain Monte Carlo, no podría. Y ahí, bueno, no me queda nada más que hacer inferencia variacional. De lo contrario, si yo tal vez tengo un modelo, un modelo complejo, pero pocos datos, ¿ya? Y yo lo que necesito, yo lo que más quiero, es que mi posterior sea, esté bien estimado, entonces, Markov Chain Monte Carlo es la respuesta. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y aquí tengo un ejemplillo, que, bueno, ahí está, es un ejemplo que en realidad es tomado del libro de los métodos vallesianos para hackers, que muestra un paisaje vallesiano, entre comillas. Entonces, el paisaje vallesiano es que yo tengo unos parámetros, voy a tener unos parámetros, que vienen de una distribución de poisson bidimensional, por eso es que digo que es un paisaje, porque es como una foto, ¿ya? En dos dimensiones. Cada una de estas dimensiones de poisson tiene a su vez un parámetro, un parámetro que se distribuye exponencial, ¿ya? La distribución de poisson, recuerden, tiene un parámetro que es su tasa, el lambda, y voy a decir que esto se distribuye exponencial. Y eso define entonces esta figura en dos dimensiones, es lo que voy a mostrar aquí. Entonces es esto, la figura que está aquí a la izquierda, en realidad los dos son figuras, las dos son el mismo paisaje, la diferencia es que el que está a la izquierda es el prior, y el que está a la derecha es el posterior. Entonces, como dice acá, tengo, tengo un prior, para, yo quiero estimar finalmente las tasas, ¿ya? Entonces lo que tengo aquí es en esta dimensión, lo que está en la vertical es lambda 1, lo que está en la horizontal es lambda 2. Recuerden que yo tengo una poisson bidimensional, entonces yo quiero estimar las tasas, y digo que las tasas cada una tiene una distribución exponencial, ¿ya? Una distribución exponencial que de hecho es independiente una de la otra, eso es lo que asumí en un principio, y después lo que quiero hacer es actualizar. Y este es un caso, entonces, que tenemos una distribución conjugada. Entonces el posterior lo sabemos analíticamente, lo podemos calcular sin necesidad de usar MCMC. Esto es solamente para mostrar el hecho de cómo cambia de prior a posterior a medida que yo observo un dato. Entonces, el punto negro que está acá corresponde al lambda 1 y al lambda 2 reales, entre comillas, ¿ya? Yo usé un valor lambda 1 igual a 3 y lambda 2 igual a 1 para generar una cierta población de datos. ¿Ya? Y esa población yo la voy observando de a uno por uno, y con eso actualizo el prior hacia el posterior. Entonces, bueno, en este caso el rojo significa mayor probabilidad y el azul significa menor probabilidad. Entonces el prior me dice es entonces la probabilidad de lambda 1 y lambda 2 dado que no he visto todavía ningún dato y que dice que es muy probable que ambos sean cero. Luego observo un dato y eso ya me deja aquí. Aquí yo no estoy dibujando cuáles son los datos que estoy observando. Obviamente los datos se distribuyen en Poisson. Yo no los puedo dibujar en este espacio porque este es el espacio de las tasas, de los lambda. Así que lo que sí puedo hacer es dibujar el posterior una vez de haber observado un dato que ahora se movió considerablemente de donde estaba el prior. Entonces yo observo un dato y al tiro me muevo considerablemente de mi creencia original. Entonces con esto yo puedo moverme. Ahí hay un dato diez datos cien datos. Entonces con cien datos estamos ya súper concentrados en torno a los verdaderos valores que usamos para generar esta población. ¿Ya? Y esto, bueno, lo podemos hacer lo podemos hacer para distintas aquí lo dejé para distintas semillas semillas aleatorias. Entonces ahí para el caso diez y para el caso cien se ve que casi todas las semillas están mucho más cerca. Entonces a medida que aumento las observaciones el posterior se va acercando cada vez más al valor real que yo usé para generar estos datos. Y se va diferenciando más del prior. ¿El SIT qué era? ¿Perdón? ¿Ese SIT que está moviendo? Ah, mira, es que los datos que yo tengo aquí los estoy generando acá. Entonces lo que cambia la semilla es que cambia la población. Entonces por ejemplo con la semilla cero esos son cien datos se distribuyen poasón con la semilla uno o bueno, la semilla seis que puse ahí son otros cien datos que se distribuyen también poasón. Es otro conjunto generado aleatoriamente. ¿Y ahí con R0 ajusta mejor entonces? ¿Una cosa así? ¿Porque queda justo al centro el rojo? Es que en realidad es una casualidad nomás. Es una casualidad porque son distintas poblaciones. O sea, todas son generadas aleatoriamente a partir de esta distribución que tiene tasas uno y tres. Pero obviamente lo que pasa es que mientras más mientras el N sea más grande entonces ya deja de importar un poco de hecho voy a probar ahora con N1000 mientras más grande es el N cada vez importa menos la población que yo usé. De hecho ¿esto explotó o simplemente es demasiado chico? Chuta, no lo alcanzo a ver. Fíjate por ejemplo para 10 esa es la incerteza que es el caso para 10 y yo cambio las poblaciones que usé y veo harta variabilidad. Pero para 100 la variabilidad es mucho menor y lo que yo esperaría es que para 1000 probablemente ya no va a importar la semilla que yo ocupe pero por alguna razón no alcanzo ni a verlo. Quizás está muy concentrado ahí. Quizás está demasiado concentrado no sé a ver lo voy a poner algo no tan grosero. va qué raro podrá ser porque estoy a ver y ahí se ve bueno ahí se alcanza a ver todavía se concentra aún más por lo menos se ve que cada vez las variaciones se hacen como más pequeñas en torno al punto negro por las distintas poblaciones. Perfecto, perfecto. No sé bien por qué con el número más grande no se ve pero bueno lo que quería mostrar con el ejemplo es primero el tema de que yo tengo como una cierta creencia de mis datos perdón una cierta creencia de mis parámetros lambda 1 y lambda 2 y que luego yo la actualizo y que mientras más la actualizo más cambia este paisaje bayesiano. Entonces este era el paisaje antes de haber nada y este es el paisaje luego de haber 200 que se fijan ya no es como por todos lados sino que está súper concentrado. Si puede que algo esté pasando porque te fijas los números son muy chiquititos 8 a la E menos 282 tal vez estoy llegando como a la precisión del doble flotante. Ya, pero volvamos entonces este era el ejemplo solamente para motivar este tema de la actualización. Volvamos a cómo se calcula el posterior porque este era como de los ejemplos que yo dije que están contados con los dedos que donde tenemos conjugación. Aquí es donde entran entonces los métodos de Monte Carlo. Entonces los métodos de Monte Carlo son una forma de obtener un resultado numérico que tienen una aplicación muy importante que es la integración por Monte Carlo y la forma en que hacen esto es a través de muestreo aleatorio. Entonces muy básicamente a grandes rasgos lo que es la integración por Monte Carlo es convertir una integral en un promedio como el que está aquí abajo. Entonces digamos que yo tengo bueno tal vez un poco más general que una integral sino que yo tengo un valor esperado. quiero calcular el valor esperado de una función g ya que se aplica sobre una variable aleatoria perdón que se aplica sobre una variable aleatoria que tiene una cierta distribución f entonces la distribución f podría ser no sé normal uniforme ya lo importante es que yo la tengo que conocer entonces yo conozco cómo se distribuye x y si quiero calcular el valor esperado de g de x eso por definición es la integral de x evaluado en g y la función de densidad de probabilidad f de x de x y lo que dice entonces la integración por Monte Carlo es que en vez de calcular esta integral analíticamente lo que yo puedo hacer es simplemente tomar o generar una muestra a partir de f que es este paso que está aquí entonces esto es básicamente muestrear a partir de f de x podemos imaginarlo como si f de x es una distribución uniforme entonces yo le pido a Saipa y ya dame 100 ejemplos de la distribución uniforme 100 muestras o 100 muestras de una distribución normal por eso yo decía que lo que es importante es conocer esta distribución entonces yo genero todas estas después los evalúo en g los sumo y divido por la cantidad de ejemplos que yo que yo generé y esto que es este g gorro viene a ser un estimador para este valor esperado y este estimador tiene algunas propiedades de hecho la propiedad más importante es que converge asintóticamente a lo que yo quiero que es este valor esperado y que tiene una varianza que disminuye con el n o sea mientras yo más genero más concentro este valor g gorro en el valor real entonces digamos que yo tengo entonces una integral muy complicada que yo no puedo calcular pero yo conozco f entonces ya no tengo para qué calcular esa integral lo único que tengo que hacer es generar hartos ejemplos de f y después evaluar mi función sumar y dividir por n y si n es suficientemente grande entonces debería converger esto es entonces una herramienta para resolver integrales difíciles y ya tenemos una en la mira que es la evidencia y aquí está el ejemplo archiclásico que es estimar el valor de pi usando Monte Carlo entonces voy a mostrar primero la figura yo lo que tengo entonces en este caso es una función la función g y la función g es la circunferencia ¿ya? entonces ¿cómo voy a estimar pi? voy a estimar pi como el área de la circunferencia dividido por el área de este cuadrado ¿ya? entonces el área de la circunferencia es en este caso si este cuadrado es del lado a entonces el área de la circunferencia es pi por a cuadrado y el área de este cuadrado es a cuadrado entonces uno dividido la otra me debería dar pi entonces todo esto se reduce para estimar pi se reduce a calcular el área de de esta cosa entonces yo ya aquí ya tengo g y tengo f el problema es que de repente no es tan fácil reconocerlos entonces f es el cuadrado unitario yo necesito generar muestras que estén dentro de este cuadrado unitario ¿qué distribución puedo usar? la uniforme uniforme 0101 con eso voy a crear muestras en este cuadrado unitario después yo tengo que evaluar la función g y la función g es la ecuación de la circunferencia de la circunferencia de radio 1 ¿ya? y que está centrada en 0 entonces x-0 al cuadrado más y-0 al cuadrado menos el radio al cuadrado que es 1 y simplemente preguntar si eso es menor que 0 o mayor que 0 si es menor que 0 entonces la función me está diciendo estoy aquí adentro en la parte roja y si es mayor que 0 entonces estoy en la parte blanca ¿ya? entonces ahí yo ya tengo g y tengo f y lo único que tengo que hacer ahora es generar como loco ejemplos de a partir de f y después contar cuántos caen afuera y cuántos caen adentro me refiero adentro de la circunferencia y con eso yo voy a tener el cociente entre las áreas y eso es lo que hace este ejemplo entonces aquí tengo n igual a 1 generé una muestra con distribución uniforme y es ese punto negro que está ahí al medio que lo pueden ver ¿cierto? ¿sí? ¿se ve? ya entonces es ese punto negro que está ahí ahí generé 10 entonces ¿qué hago? aplico la función g eso me va a decir cuáles 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 están adentro de la circunferencia ¿ya? y en realidad bueno no tengo que contar los que están afuera solamente tengo que contar los que están adentro tengo que contar los que están adentro y dividir por el total ¿ya? eso es lo que eso es lo que tengo que hacer aquí porque el total siempre va a estar los n siempre todos van a estar dentro del cuadrado unitario entonces lo único que tengo que hacer es contar los que están adentro de la circunferencia y dividir por el total entonces muy rápidamente podemos ver el código ¿se fijan? con NumPy estoy generando números aleatorios uniformes con la función del módulo random rand rand no la rand n porque ese genera números normales este genera números uniformes por defecto entre 0 y 1 y después lo único que tengo que hacer es contar ¿se fijan? estoy evaluando en la función de hecho para ser más consistente esto debería ser la función g y esto debería ser g también entonces yo evalúo en g g me va a devolver un 1 si es que esta cosa está adentro un verdadero pero en realidad es un 1 y después yo puedo contar simplemente todos los unos y eso me va a dar el número de puntos que están dentro de la circunferencia yo después divido eso por el total y después multiplico por 4 porque si se fijan yo estoy usando un cuarto de circunferencia estoy aprovechando como la simetría del problema en realidad no podría haberlo hecho para toda la circunferencia pero no es necesario y eso que se está imprimiendo es ese cociente entonces eso es N10 N100 3.32 1000 3.06 10000 3.1552 10000 3.1330 y ahí bueno ya son demasiados puntos me tapo todo de negro así que esto es solamente para que para que tengan la intuición gráfica bueno también está el mismo parámetro de antes la semilla porque si yo cambio la semilla obviamente va a cambiar la población aleatoria uniforme y va a cambiar un poco mi estimado pero el punto es idéntico al anterior en el sentido de que a un cierto punto para un cierto N ya deja de importar la semilla y yo simplemente converjo al valor que estoy esperando entonces aquí se ve el valor de pi para 10 a la 1 a la 2 a la 3 a la 4 a la 6 estoy llegando hasta un millón y la línea roja punteada es es el valor de pi entonces podríamos acercarnos un poco acá ahí entonces se puede ver cómo a medida que el N crece se fijan está en torno a la línea roja que es como el estimador real que es lo que en este caso yo lo sé por eso es que este es un ejemplo este es como el hola mundo de los Montecarlo porque estás usando un valor o sea estás mostrando que llegas al valor que en este caso lo conoces analíticamente la idea es justamente de Montecarlo que es cuando no tienes el resultado analítico aquí sí lo tienes entonces el rojo que es lo que en un problema más difícil no tendrías aquí muestra a qué está tendiendo la línea azul que es lo que sí puedes tener ya que es nuestro estimador de Montecarlo y se ve que está como mágicamente convergiendo a la línea roja convergiendo porque está ahora siempre se ve como que está en torno a la línea roja pero además si se fijan la varianza es como que se empieza a achicar es como que parte súper grande y después empieza cada vez más a disminuir ya que es la garantía que nos da nos da Montecarlo y de hecho esta no es una garantía de Montecarlo es finalmente otro ejemplo más del poder de la ley de los grandes números y del teorema central del límite así que grandes sean los promedios que siempre van a converger a lo normal entonces ahí mostramos cómo usamos Montecarlo y el poder de generar grandes números para resolver una integral compleja bueno en este caso era una integral media no era tan difícil pero se podría ocupar para una integral compleja así que sigamos cuál es el otro ingrediente o sea Markov Chain Montecarlo tiene dos MC en el nombre y ahí vimos uno nomás el otro es Markov Chain o sea vimos Montecarlo y ahora Markov Chain yo no voy a entrar ahora en gran detalle lo que es una cadena de Markov solamente lo mínimo necesario para entender Markov Chain Montecarlo después si alguien está como interesado en profundizar yo lo pasé muy bien haciendo el material de simulación este semestre así que se los puedo se los puedo hacer llegar entonces ¿qué es una cadena de Markov? una cadena de Markov es una forma de modelar dependencias eso es básicamente o sea nosotros hasta ahora en lo anterior en Montecarlo estábamos trabajando con una variable aleatoria ¿ya? o sea teníamos un X que se distribuye F y que recuerden además para que aplique la ley de los grandes números ¿se acuerdan que había un supuesto el famoso supuesto YID que tenía que ser independiente e idénticamente distribuido o sea que esto no se va a cumplir a menos de que todos estos X Y tengan el mismo F y que sean todos independientes entre sí o si no no vaya a tener la ley de los grandes números salvándome el pellejo eso es lo que se creía hasta que un señor un tal señor Markov descubrió que eso sí se cumple en algunos casos donde no hay independencia entonces ¿cuál es el caso el caso más trivial es donde tienes variables independientes? ¿cuál es el siguiente paso como en dejar de ser trivial? el siguiente paso es ser dependiente pero solamente del instante anterior ¿ya? entonces lo que vimos antes YID soy independiente después el siguiente paso en complejidad es bueno no soy completamente dependiente de todo sino que soy dependiente del instante que pasó recién que es esta propiedad que la probabilidad de XN o sea la probabilidad del estado digamos futuro que normalmente se escribiría como esta condicional a todos los estados pasados solamente depende del anterior el estado futuro es condicionalmente independiente del pasado dado que conozco el presente eso es lo que se conoce como la propiedad de Markov y una Markov chain es un modelo de proceso estocástico que cumple esta propiedad ¿ya? o sea que van a haber variables ya no va a haber o sea ya no son variables aleatorias sino que es un proceso aleatorio ¿ya? porque es un X que ahora depende de algo típicamente N es como el tiempo pero también puede ser como algo más abstracto como como porque puede significar también una variable espacial no necesariamente solo el tiempo también podría ser simplemente un estado entonces paso del estado cero al uno al dos al tres así que no se lo tomen necesariamente como que siempre es el tiempo el punto es que entre entre la dependencia entre estos estados es siempre según la propiedad de Markov que es que yo le hago caso yo le hago caso al vecino de la casa al lado si quiero tomar tal vez una decisión con todos mis vecinos yo no tengo para que escuchar a todos sino que escucho solamente al que está inmediatamente al lado mío y confío que el que está inmediatamente al lado mío escuchó al que está inmediatamente al lado de él y así deducidamente ya proceso de Markov ahora ¿por qué nos sirve esto? ¿por qué no simplemente hacemos Montecarlo y mostramos aleatoriamente y la respuesta viene por esta figura que está aquí? o sea ¿por qué usamos Markov Chain Montecarlo y no simplemente Montecarlo? digamos que yo tengo un posterior extraño y difícil que puede ser como esta culebra roja ¿ya? aplicar Montecarlo sería como lanzar estos dardos en como imaginarme como una pelota verde por ejemplo que engloba esa culebra y lanzar dardos por todos lados y después contar los que caen en la culebra entonces se imaginarán que si la complejidad de esta distribución posterior roja crece por ejemplo que crece en dimensionalidad entonces cada vez es más difícil achuntarle con los dardos y esto cada vez se vuelve más ineficiente y nosotros ya vimos que necesitamos un N grande y si más encima casi todos los que lanzamos le llegan a otra cosa entonces cada vez vamos a necesitar muestras más grandes y más grandes y más grandes y va a ser totalmente infactible entonces ¿cómo hacemos esto de una manera mejor? ¿cómo generamos cosas que estén de acuerdo con esta distribución roja sin lanzar puntos por todos lados? y ahí es donde entonces se mezcla la idea de Markov Chain con Montecarlo Markov Chain o sea Montecarlo porque voy a sigo generando muestras ¿ya? un gran número de muestras pero Markov Chain porque cada muestra que yo genero depende de la anterior ¿se fijan? ahora ahora ya no es como en la figura de la izquierda donde lancé dardos por todos lados y todo al mismo tiempo ahora lanzo uno después otro 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 y eso es lo que representan esas flechas ¿ya? y yo de alguna forma voy a seleccionar estas flechas estos pasos entre comillas para que vayan cayendo en la culebra roja ¿ya? ¿ok? ¿sí? ¿y qué estoy tratando de encontrar acá? porque no es como el valor de PIB ¿qué vendría siendo el análogo acá lo que estoy tratando de encontrar? la distribución roja ya ¿y tú lo que no hay que encontrar nada acá ni si cayeron afuera ni adentro? tú lo que quieres lo que quieres es el el posterior o sea en Monte Carlo tú lo que querías era resolver una integral y aquí prácticamente también lo tienes que hacer pero ahora la estrategia va a ser un poco distinta porque te fijas en el de la izquierda claro ahí tienes que lanzar tú 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 para todos lados y contar cuáles están en el rojo y cuáles no pero eso es súper ineficiente por eso es que mejor que eso lo que vamos a hacer es es ir generando cosas que siempre están en el en el posterior o que casi siempre están en el posterior la garantía de Monte Carlo y de la cadena de Marcó que es como la ley de los grandes números pero no para cosas independientes nos dice que si nosotros dejamos nosotros seguimos haciendo este proceso por un largo tiempo entonces estas muestritas que tenemos aquí van a ser van a ser digamos como si las hubiéramos generado a partir de la distribución roja bueno perfecto gracias entonces con eso estamos nuestro pi en este caso bueno tal vez el ejemplo anterior lo importante no era estimar el pi lo importante era el área del círculo y aquí lo que estamos estimando es o sea la integral que estamos estimando es la integral del posterior el posterior tiene esa integral que es la evidencia pero lo bueno es que lo estamos haciendo como sin hacer eso porque esa es la parte difícil ya entonces bueno ya lo expliqué como intuitivamente ahora vamos a lo que está aquí en el texto entonces el problema que tiene la integración por Monte Carlo es que a veces primero hay algunos casos donde simplemente no podemos muestrear a partir de f ya puede ser que f no lo conozcamos que f sea muy complicado entonces hasta ahí no más llegamos y en otros casos puede ser que conocemos f pero que es demasiado ineficiente como en el caso que está aquí que estoy lanzando dardos para todos lados y que si esto tiene una dimensionalidad alta no la estuve a chuntar nunca al rojo entonces en vez de eso se ocupa Markov Chain Monte Carlo que son estas familias de algoritmos que lo que hacen es aprender una cadena de Markov entonces se fijan la probabilidad de ir a xn dado xn-1 eso es lo que se conoce como probabilidad de transición o paso son estas flechitas que están aquí y Markov Chain Monte Carlo es aprender esas flechitas eso es como lo más sencillo que se me ocurre decirlo aprender esas flechitas es aprender con Markov Chain Monte Carlo y aprender esas flechitas lo que finalmente nos va a dar son estos puntitos verdes y esos puntos verdes es lo que nosotros queremos entonces estos puntos verdes que son los x de la cadena de Markov una vez que las flechas están como bien entonces los puntos verdes van a empezar a generarse dentro del posterior rojo y significa que yo los puedo usar como un proxy para el posterior rojo o sea el posterior rojo finalmente nunca lo voy a tener pero lo que sí voy a tener son muestras como si el posterior rojo las hubiera generado y de esas muestras yo puedo hacer un histograma yo puedo hacer lo que yo quiera ya lo puedo tratar como una distribución empírica entonces Monte Carlo Markov Chain finalmente que es es una manera de buscar en el espacio que es menos ingenua que Monte Carlo Asecas eso es ya encontrar esas flechitas y que las flechitas ojalá apunten para el lado correcto si no tu Monte Carlo Markov Chain va a dar jugo y esta secuencia de pelotitas verdes que son este proxy de la culebra roja se llama una traza esa es la palabra bueno trace en inglés traza en español una traza de muestras que son mi representación de la línea roja y ahora la gran pregunta que quedo aquí que yo la tiré al aire es bueno tenemos este comportamiento como de estilo random walk un random walk es un proceso estocástico donde yo me muevo a partir del paso anterior pero ¿cómo selecciono el paso? ¿cómo selecciono el paso para caer en esta cosa roja? ¿ya? y finalmente toda como la maquinaria de Markov Chain Monte Carlo se basa en eso en buenos algoritmos para proponer el paso y el curso de simulación del pregrado yo lo traté de enfocar a eso como en aprender cómo funcionan esos algoritmos de propuesta aquí los vamos a ver como un poco por encima ¿ya? y los vamos después a usar para hacer algunos análisis bayesianos de los modelos que ya vimos antes pero de nuevo si alguien quiere como profundizar más en el cómo funcionan después les puedo dar el material de simulación ya hay como dos familias bueno en realidad hay muchos hay muchos algoritmos para seleccionar pasos pero hay dos que son como los más según yo populares ¿ya? uno que es como el primero el primero que se creó que es Metropolis y su variante Metropolis Hastings típicamente el que siempre está implementado Metropolis Hastings y después está toda esta otra familia que se llaman los métodos de Monte Carlos Hamiltonianos entonces Metropolis Hastings es básicamente un random walk entonces hay una aquí hay una distribución G que lo lamento no debería haber llamado G porque ya llamé a G otra cosa antes este no tiene nada que ver con el G de Monte Carlos este G bueno como dije no debería llamarse así es lo que se llama una distribución de propuestas entonces en Metropolis Hastings tú tienes que escoger una distribución de propuestas la distribución de propuestas es una distribución que dado el punto verde te va a dar propuestas del punto verde siguiente ¿ya? por ejemplo si yo estoy aquí podría darme ese de ahí pero también podría darme por acá por acá por acá por acá por acá como varios lugares en torno a este ¿ya? entonces ¿cómo funciona Metropolis Hastings? estoy en un cierto instante genero propuestas de una distribución de propuestas que típicamente es una distribución normal entonces si estoy aquí en este punto verde tenemos que imaginar como una especie de esfera en torno a ese punto verde ¿ya? y luego yo acepto esa propuesta si este cociente ¿ya? f del x nuevo dividido el f de x actual es mayor que un cierto umbral entonces ¿qué significa esto? básicamente lo que yo estoy diciendo es si el x que yo propuse es mejor que el x anterior entonces lo acepto si es peor entonces lo rechazo entonces si yo estoy aquí en este punto verde y me sale un punto verde por acá fuera de la línea roja entonces yo voy a evaluar f este cociente y me voy a dar un número súper malo y lo voy a rechazar voy a decir no tú no puedes ser el siguiente de mi cadena en ese caso lo que hace Metropolis Hastings es quedarse con el que ya tiene entonces lo que pasa en Metropolis Hastings es que tú propones un x te quedas con ese x y puede demorarse un tiempo en encontrar un x mejor te cambias y así sucesivamente ¿ya? ahora ¿qué es este f? este f no necesita ser la distribución roja solamente tiene que ser proporcional a la distribución roja porque es un cociente entonces vámonos arriba de nuevo al teorema de Bayes yo puedo tener un posterior re complicado porque esta integral es complicada pero si yo divido tengo una división de posteriors esta integral complicada se me va a desaparecer ¿ya? ¿se entiende? ¿cierto? porque esta cosa no depende de A no depende del parámetro que yo estoy estimando entonces este denominador que es la integral complicada va a desaparecer y yo lo único que tengo que evaluar es la verosimilitud y el prior del valor nuevo dividido la verosimilitud y el prior del valor viejo y eso yo lo puedo evaluar fácilmente porque los conozco de hecho yo los definí nosotros definimos la verosimilitud y el prior entonces esta cosa se puede evaluar sin importar que no podamos calcular la evidencia que es la nota que sale aquí la evidencia se cancela en este cociente ¿ya? entonces significa que yo voy a poder aproximar F que es la cosa roja sin necesidad de conocer la evidencia de esa cosa roja solamente su verosimilitud y su prior y esa es la magia de Markov Chain Montecarlo y bueno el detalle es que yo tengo que hacer esto muchas muchas veces ¿ya? la pregunta después tal vez la siguiente pregunta que es como lo más directo es bueno ¿cuántas veces? ¿cuánto tengo que muestrear? y ahí lamentablemente lo único que se puede hacer es diagnosticar diagnosticar si convergió o no convergió si no convergió seguir eso es básicamente lo que les puedo decir entonces lo que vamos a ver después es cómo diagnosticar ya este Metropolis Hasting es un algoritmo clásico después hay otros algoritmos más modernos como los hamiltonianos que son un poquito más inteligentes en el sentido de que se fijan esto de estar en un punto y generar propuestas para todos lados igual es como un poquito burdo es como lo que teníamos aquí a la izquierda pero en una escala más chica ¿ya? entonces es como menos ingenuo pero tampoco tampoco deja de ser ingenuo lo que hacen estos algoritmos hamiltonianos es que bueno y el problema es que solamente se pueden aplicar algunas funciones de hecho solamente se pueden aplicar a funciones que sean derivables por ende tienen que ser continuas continuas y derivables y lo que hacen es usar esa información de la derivada para escoger buenas direcciones para proponer ¿ya? un poco como cuando hablamos en el curso de minería y aprendizaje con datos y inteligencia artificial y todo para atrás sobre gradiente descendente que gradiente descendente me da como una posible dirección buena por donde yo debería optimizar estos se inspiran en una idea similar tú tienes tu espacio de parámetros y hay una superficie que es derivable y entonces tú sabes que en una dirección tal vez te vaya a caer así por un resbalín fuera de la cuestión roja y no vaya a volver mal entonces la idea es usar esa información de las derivadas para escoger un paso de una manera un poco menos ingenua como lo hace Metropolis y estos son los algoritmos lejos que hoy en día son los más populares pero el problema es que no se pueden aplicar a todos solamente se pueden aplicar si tienes parámetros continuos entonces por ejemplo para el GMM que nosotros vimos nosotros teníamos un parámetro que es el Z y ese parámetro Z era categórico 0, 1, 2 era como el índice del clúster ese parámetro no es continuo por ende no lo podemos derivar por ende no podemos usar Hamiltoniano ya respiramos profundo exhalamos lo que viene ahora es bueno ya les llené la cabeza un poco con qué con qué es Marco Chien Monte Carlo por qué es bonito por qué es bueno por qué nos salva de las evidencias y de las integrales difíciles pero cómo cómo lo usamos o sea claro una manera es programar un algoritmo de Metrópolis en realidad para sorpresa mía que yo nunca lo había programado hasta que hice el curso de simulación es extremadamente sencillo de programar pero si yo quiero programar si yo quiero usar cosas más sofisticadas ahí ya lo mejor es volcarse de lleno a una librería de hecho muchas veces nosotros queremos probar distintos samplers no queremos no decimos como yo voy a usar Metrópolis y me quedo con Metrópolis no yo quiero yo quiero probar distintos distintos algoritmos de propuesta y seleccionar el mejor para cada caso y hay librerías que ya los tienen todos implementados entonces si no es por fines docentes mejor usamos una librería y estas librerías de hecho esto también lo hablamos un poco en el curso de simulación se marcan en este paradigma nuevo que se llama la programación probabilística o sea sin duda que usted es programación se manejan y probablemente programan incluso mejor que yo y eso sería como el paradigma de las ciencias de la computación la programación clásica donde uno tiene una función que tiene argumentos tiene parámetros ¿ya? esos parámetros se reciben por la función y eso me devuelve un output o si es más arriba tenemos todo un programa todo un script que recibe alguna cosa y me da una cosa y aquí hay una direccionalidad en este caso en este dibujo que es hacia abajo y esta es la programación clásica y hay un paralelo que se puede hacer con los modelos generativos bueno esto va a quedar más claro cuando empecemos con los ejemplos pero un modelo generativo nosotros hasta ahora por ejemplo para escribir un posterior lo que tenemos que hacer es escribir primero el modelo que produce los datos o sea yo tengo un prior y escribo ese prior muestreo de ese prior y eso se lo doy a mi verosimilitud y ahí estoy generando mis datos ¿ya? entonces tengo tengo por un lado y que son mis observaciones ¿ya? que es lo que está al final tengo tengo la verosimilitud por el prior y tengo el posterior que es lo que yo quiero y el tema es que yo quiero hacer aquí como la flecha inversa yo quiero pasar yo tengo las observaciones y quiero llegar al posterior quiero llegar a la distribución de mis parámetros y por eso se dice que la programación probabilística como que adopta no solamente la dirección de la ciencia de la computación que es hacia abajo donde no tiene parámetros modelos y observaciones sino también la otra dirección que es la dirección de la inferencia porque yo de las observaciones quiero llegar a esta distribución y hay muchas librerías que hacen esto de hecho en un principio tal vez la razón por la cual se llama programación probabilística como un paradigma es porque al principio había unos lenguajes de programación probabilística de hecho STAN STAN es un lenguaje de programación probabilística que ahora tiene una versión para llamarse de Python que se llama PySTAN y hay otros que de hecho ni siquiera se han pitonizado PyMC es una librería de programación probabilística que es la que vamos a usar ahora pero que está como que nació en Python y después ya están los más modernos que están basados en los backend de redes neuronales como por ejemplo TensorFlow y PyTorch Pyro es la que vemos en el curso de aprendizaje bayesiano y aquí yo les voy a mostrar PyMC bueno y aquí hay algunos links si quieren revisar como algunas librerías y aquí también un escrito con una demostración de lo que tiene cada una y con eso entonces o sea cuál es mi tal vez mi recomendación de librerías como ya les lancé todas estas librerías ahora por qué vamos a usar PyMC la razón de usar PyMC es que a pesar de que está basada en una librería que está un poquito ya desplicada que es Teano es una librería que es lejos la que tiene más samplers la que tiene más opciones por eso creo que si lo que se quiere es solamente hacer Markov Chain Monte Carlo sumamente recomendado PyMC3 PyStand vendría en segundo lugar pero con la desventaja de que tú tienes que saber un poco del lenguaje de Stand para usar PyStand como tienes que escribir los modelos con una sintaxis que es de ellos que es medio rara entonces si ya sé Python bueno mejor PyMC después si yo lo que quiero es entrenar modelos muy complejos donde ya no me interesa tanto MCMC sino que me interesa inferencia variacional claro ahí Edward o Pyro son mejores entonces si yo lo que yo quiero es MCMC y Python PyMC en mi opinión es como la mejor opción ya vamos a ver dos ejemplos que son del curso la regresión lineal de la clase 5 y el modelo de mezcla de gaussianas de la clase 9 y vamos a ver ambos cómo se programan en PyMC no sé si quieren hacer una pausa ahora de unos 10 minutos para tomar café ir al baño y de ahí seguimos con el tutorial por favor por favor ya vayan aceptando fuerte el café hidrátense yo también voy a buscar café ya estamos a la hora nos vemos vamos 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 Gracias por ver el video